Por algún motivo esta es una de esas noches en las que no tengo sueño Ahora mismo son las 3 de la madrugada y la pregunta es ¿Qué hace un youtuber de madrugada y sin sueño? Sí, graba un video, así es que vámonos Vean, nuestra misión de esta madrugada es recorrer alguna de las calles principales de nuestra ciudad, Lima O sea, mientras la gran mayoría duerme, nosotros vamos a estar andando por las calles Para que se ubiquen, lo que vemos enfrente es el Estadio Nacional Todo esto es la vía expresa, vamos a ir de frente para ir al centro de la ciudad ¡Vamos para allá! Miren, en esta fila están todos los taxistas que están descansando, vean Vamos a hacer zoom, vean ahí, ven justo ahí, ahí está el taxista durmiendo Y así están todos, uy se despertó el señor Y vean acá en plena madrugada, ahí venden comida callejera Vean, la cena, ahí están venidos el cafecito, los taxistas toman ahí su cena Sigamos de frente, sigamos de frente Justo ahora estamos por la puerta de polvos azules Enfrente está el parque de la exposición Esto de aquí es una zona comercial, donde obviamente transita mucha gente Pero ahora, miren, en la madrugada, completamente vacío Vacío, silencioso, solitario Por aquí, esta calle sí que no te da confianza La verdad, hace un momento acabo de ver que un hombre se metió adentro Esta es como una zona abandonada, al parecer refugio No, se ve picante, se ve picante la cosa Honestamente, yo ni loco caminaría aquí solo Ahora estoy acompañado obviamente de mi camarógrafo, de mi hermanito Nick Pero la verdad es que no sabemos qué tan seguro sea caminar a estas horas por estas calles Por el momento, tranquilo, solitario, como les dije Bueno, seguimos aquí en vivo Ahí estamos, ahí estamos ¿De qué barrio eres? Venezuela ¿Qué parte de Venezuela? Sucre, Cumaná ¿Sucre? ¿Quiere mandar un saludo? A Sucre, Cumaná A mi abuela, La Llanada, Sector 3 Mi tía Tibisay Todo lo que me puedan escuchar por ahí Prendenme un apoyo, la vida tiene Tranquilo, no es fácil, madre Por ahí me puedan entender que no le haya mandado algo de plata estos días Pero de verdad me lo da muy difícil Tengo trabajo y limpio luna, madre Con toda vergüenza Pero eso me siento para comer Muchas gracias hermanito Por esta remisión, papi Cuídate hermano Yo lo bendiga, padre Bendiciones hermano Igual, igual, papá Que se salen Pá, papá Estamos de en vivo ahorita Pá, papá ¿Cómo estás en vivo? Franco Puedes dejarle en el YouTube Claro, pues Pero para ver qué grado, maricón No ha mirado una concha Pá, papá, sí que grado Ah Pá, vea, sí que grado, hombre ¿Cómo, cómo? No enseña lo que grado Ah, que estás de en vivo, la gente te está viendo Ay, Dios mío, ni me vean, Pablo Bueno, ya estamos Acabamos de aplicar la técnica del en vivo Les explico rapidito Resulta de que yo iba caminando de lo más tranquilo Y vi, noté de que un par de personas ya me estaban ahí Merodeando alrededor con actitudes sospechosas Y decidí levantar la cámara Enfocar sus rostros Y decir de que estoy en vivo De esa manera siento yo, ¿no? De que les intimida la cámara Porque no pasó nada Ahora, lo que debo recalcar Es de que no debemos confiarnos Porque estoy viendo que alrededor Por los alrededores Siguen merodeando Siguen viéndonos A pesar de que ya se despidieron Así que no hay que confiarnos Vamos a seguir Ahorita creo que voy a tomar un taxi Para irme más lejos Porque ya creo que me están marcando Siendo las 3 y 33 de la madrugada El taxi nos acaba de dejar aquí En la Plaza San Martín Vamos a seguir Vamos a seguir Todavía no tengo sueño Todavía no me pega duro el sueño Así que continuemos Miren Así se encuentra la Plaza San Martín En plena madrugada Yo me imaginaba Que estaba lleno de vagabundos Dormidos por ahí, ¿no? Pero me he dado cuenta De que no Está completamente vacío Es más Allá al fondo He visto personal De serenazgo Que está rondando Y lo tiene todo bien cuidado Hasta que cochina En la gente En pleno centro de Lima Uy, ¿qué fue, ah? Escuché algo ahí A ver Uy, concha ¿Hola? Me imagino que debe ser una rata Una rata bien grande Porque suena ahí O fácil puede ser una persona Que esté durmiendo ahí dentro No sabemos Chequeen esta calle de acá Y si giramos Una imagen que nunca había visto El girón de la Unión Completamente vacío Desolado Sin ninguna persona Vamos para allá Vamos a gironear Miren Estamos frente a la iglesia Y ahí en la puerta de la iglesia Hay alguien durmiendo Por ahí Otra persona descansando Y por allá Más personas durmiendo ¿Se han dado cuenta? Hay bastantes indigentes ¿No? Ningún negocio abierto Ninguno Ninguno Miren El único negocio Que está en funcionamiento Aquí en el solitario Girón de la Unión Es este casino Tal cual El único A ver Antes de continuar Hagamos una breve pausa Para presentarles Al sponsor De esta madrugada Que es Betboom Un casino confiable Con soporte 24-7 Retiros y depósitos Al instante Y en donde puedes hacer Tus apuestas deportivas De fútbol Ténis Básquet O lo que quieras También encontrarás Juegos interactivos Y registrarte Es súper sencillo Te recomiendo Usar mi código Francito Para que puedas obtener Hasta el 100% De bono En tu primer depósito En el comentario fijado De este video Voy a dejar un link Para que puedas hacerlo En fin Gracias Betboom Por auspiciar Este video Ahora si Continuemos Hay muchas cosas Que ignoramos Como por ejemplo Que en la madrugada Mientras muchos dormimos Aquí la señora Está limpiando Está trapeando Todo lo que es El Girón de la Unión Miren Esto es algo Que nunca pensé hacer Sentarme en medio Del Girón de la Unión Sin que nadie pase alrededor Porque obviamente Esta es una zona Muy transitada Hola Hola Que locas Honestamente Gironear de madrugada Me gusta más Que gironear de día Es mi opinión Cerrado Miren, miren No hay nadie Que vaya a cruzar acá Y el taxista Está respetando La luz del semáforo Buena voz Buena voz Buena voz Me sorprende eso Ahora si ya puede pasar Es el ocaso Porque nosotros pensamos De que aquí en Perú Todos los conductores Son de lo peor Pero no No hay que generalizar Ya saben Acabamos de ver Un buen ejemplo De que a pesar De que no hay gente Alrededor No hay nadie El señor El taxista Respetó Maestraso Una agüita ¿Cómo es el movimiento En la noche? Ahorita no hay 20 ¿Y por qué salen Ahorita en la madrugada? Porque La dueña Está dejando Toda esta semana Pero si compran La gente en madrugada No, no sabe Aquí no se vende ¿No se vende? No se vende O sea que está parado Por gusto Por gusto Nada más que no se da Su módulo ¿Para cumplir nomás? Nada más Dale maestro Era más que evidente Que el señor No quería hablar Ay, ay, ay Acabamos de llegar A la plaza de armas La plaza principal De toda la ciudad Está tan silencioso Que hasta escucho Los pajaritos cantar O es que tengo Mucho sueño Una de dos Pero sí, sí Escucho ahí Los pajaritos Definitivamente Soy el único Loquito Que ha venido A dar un paseo A las 4 de la madrugada En la plaza de armas Por allá Tenemos el palacio De gobierno Y por ahí enfrente El carro de la policía Que está patrullando La zona Así es que nos sentimos Seguros Azuquetétrico Esta calle Miren como parpadean Las luces 4 de la mañana Son Semi-oscuro Está todo esto Y siento que me voy a caer Porque tengo sueño Ya Ahora sí Ya estoy sintiendo El sueño Por allá al fondo Las señoras que se encargan De limpiar Las calles de Lima Dejemos un like Por ellas Son las 5 y 30 de la mañana Y nos hemos venido Aquí a Barranco Para cerrar el video Y de paso Para mirar el amanecer Aquí frente al mar Y bueno Espero que les haya gustado Este vlog De madrugada Ya saben la manera La manera en la que ustedes Pueden apoyar este proyecto Es dejando su like Compartiéndolo Si es que pueden Y comentando también Porque ayudan a que Esto siga adelante Así es que Gracias por quedarte Hasta el final Y nos vemos En unos cuantos días más Chaufita Por cierto Ya a estas alturas Luego de tanto caminar Ni siquiera siento sueño Me siento Pilas Activo Aunque sé que Cuando llegue a mi casa Voy a dormir como piedra ¡Gracias!